¡Hola! ¿Queréis conocer a Max y Whiskers? Son un poco traviesos, pero... os lo pasaréis genial. Plus, you can catch butterflies. Catch butterflies? Hmm, that sounds fun. But how about we find a place to relax instead? How about we run a little, and then rest? We can do both, deal! That sounds like a good plan, Max. You run, and I'll follow... slowly. Let's go! But don't rush, Max. Life is better when you go slow. And it's more fun when you run fast, and then butterflies. Okay, Max, I'll run with you, but just a little. And then, a nap in the sun. ¿Os ha gustado la historia? Pronto encontraréis más. Pero ahora, vamos a practicar el vocabulario más importante. Ready? Let's practice these greetings. ¿Qué decimos en inglés para saludar? Podemos decir, hello, o hi. Ahora, repítelo tú, hello, hi. Perfect. Let's learn about nature. En la naturaleza encontramos elementos como los siguientes. The sun. Ahora tú. The sun. Good job. También podemos ver volar. Butterflies. Es tu turno. Butterflies. Well done. También podemos encontrar sticks. Repítelo conmigo. Sticks. Perfect. Let's speak about actions. Algunas de las acciones que más nos gusta hacer son. Play. Te toca. Play. Nice. También nos gusta mucho run. Es tu turno. Run. Well done. Aunque a algunos también nos gusta mucho. Sleep. Repítelo conmigo. Sleep. Wonderful. Let's talk about adjectives. Cuando queremos describir algunas cosas o hechos, usamos adjetivos como fast. Ahora tú. Fast. Nice job. Y el contrario de fast es slow. Es tu turno. Slow. Well done. Otra palabra que nos gusta mucho es beautiful. Dilo otra vez. Beautiful. That was perfect. Esperamos que os hayáis divertido mucho. Os esperamos en próximos videos para seguir aprendiendo y disfrutando. ¡Hasta pronto! No olvides suscribirte si te ha gustado, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.